Buenas noches, no sé cuándo vas a mirar este video, pero el día de hoy estamos aquí desde mi bello, mi bello puerto de Long Beach, Long Beach, California, o Playa Larga, como dicen por ahí muchos, ¿verdad? Bueno, estoy haciéndoles aquí este video con mucha positividad, como que es lo que me caracteriza, quiero hacer este video para toda mi familia, para todas mis amistades y a mis seres queridos que van a mirar este video aquí por Facebook y también por YouTube, dicen que después de la tempestad llega la calma y eso es muy cierto, son dichos de sabios. La razón que estoy aquí en Long Beach, ya saben que pues desafortunadamente fallecidos seres queridos que tuvimos que sepultar precisamente ayer, el día de hoy pues estamos aquí, nos quedamos en el Hotel Queen Mary, mi estancia aquí en Long Beach ya se acerca a un final, porque obviamente tengo que regresar con mi familia, con mi marido, y pues tenemos que, ahora sí que empezar a cerrar ciclos, empezar a sentirnos bonito, empezarnos a dejar a ir a los muertos, que descansen, que descansen en paz, a rezarles, a orarles, a pedirles que es por su eterno descanso para que no estén mal y para que no te pongan mal así como persona también. Bien, les voy a hacer, aquí les platico en breve lo que está pasando y creo que ya los había platicado brevemente también antes. Empezando este año, empezamos por la muerte de mi padrastro Chavita, que en paz descansa hasta el cielo, y poco a poco empezaron a fallecer tíos, tías, luego sobrinos, seres queridos, y llegó a un punto en que personalmente a mí estaba cargando como con muchos muertitos en mi espalda, y digo, sabes qué, tengo que hacer algo, y a mí, y tengo que ser honesta, a mí sí me afectó muchísimo, y lo que pasa es que desde COVID, de la pandemia COVID-19, pues Yolita se nos miró también, mi tía Yola, que quería mucho, era una persona que hasta el cielo también, Yolita, de esa persona estoy hablando ya, pues obviamente más de dos años, durante el tiempo de pandemia se nos fue muchísima gente también, desafortunadamente por la pandemia no pude asistir a ningún funeral, a ningún funeral hasta ahora, a hoy, en estos días, que finalmente pude hacer, sabes qué, llegar, oramos, estuvieron en el viewing, que le dicen por acá en inglés, ayer precisamente estábamos sepultando a los seres queridos, y pues obviamente, finalmente ese closure, o cerramiento de ciclo, para mí personalmente, me ayudó mucho mentalmente, porque yo sí me puse mal muchachos, les voy a ser honesta, les voy a ser bien sincera, y te afecta, hay que ser sinceros, hay que hablar con la verdad siempre, somos seres humanos, y el momento en que no sientas nada, y se te va todo como, como si fuera hielo, que se derrite, y nomás, pues se fue, cuidado, porque eso, pues, qué sentimientos tienes dentro de tu corazón, ¿verdad? El estar aquí en Long Beach de regreso, para mí personalmente, significa muchísimo, y voy más allá todavía de, voy más allá todavía de, simplemente el vivir aquí en Long Beach, Aquí en Long Beach crecieron muchos niños que amo, sobrinos, hijos, vecinos, muchos seres queridos, y niñas también obviamente, pero para mí personalmente, pues yo digo niños, porque a mí me tocó puro niño, pero, muchas memorias bien bonitas, también aquí, pues obviamente, pues le compré su casa a mi madre, en paz descanse, que después, pues obviamente sabemos la historia, y no los voy a aburrir con mis historias, si quieren saber de mi historia, ya la saben, ya la he platicado mucho, no para echar tierra a nadie, nunca, pero sí hablando siempre con la verdad, porque la mentira y la droga, nunca se logran, el llegar aquí, y el propósito que hago estos videos también, para toda mi familia y seres queridos, no quemes el puente, después de haber cruzado, porque pueda hacer que tengas que regresar de regreso, y que verdaderamente siempre, yo siempre he crecido así con esa mentalidad, y gracias a Dios que nunca he quemado ningún puente, gracias a Dios, y gracias a Dios, porque el llegar aquí a Long Beach, a mi bella ciudad en Long Beach, California, fue como, reanimar aquella Jessica, hace más de 20 años, cuando recién llegamos aquí a la casa, y digo, wow, o sea, nos conocemos todos los vecinos, yo la verdad, pues ya mi historia ya la saben, yo no crecí desafortunadamente, no crecí con mi familia, desde muy pequeña, fui un runaway kid, una joven que se quiso independizar siempre al 100%, y personalmente para mí, el gran empujo que me dio, pues fue Casa Alcalá, ya les había platicado, Casa Alcalá para mí, pues obviamente fue una, una gran, 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 gran evento en mi vida, que me hizo tomar decisiones, que hasta ahorita, son las que estoy viviendo, llegamos aquí a Long Beach, obviamente, llegamos aquí a Los Ángeles, mañana, pues primeramente Dios, voy a ir a la Catedral de Los Ángeles, porque pues yo personalmente, ahí llegué a una iglesia, al pueblo de Los Ángeles, y pues obviamente, ya les compartiré esos videos ahí poco a poco, porque son muchos, pero este video sí lo quiero compartir, así rápidamente, para que ustedes sepan lo que está pasando, 10 muertos este año, 10 personas fallecidas, son muchísimas para mí, para contar, y obviamente es lo que me afectó muchísimo, y en mi trabajo todavía más, pero ya con todo el cariño, y el amor de las personas que te quieren, que te aprecian, que saben cómo eres, y pues a veces les da risa, porque dijo, oye, yes, y pues tú nunca has cambiado, digo, pues somos como somos, y pues así es la vida, nos queremos, nos apreciamos, nos dimos abrazos, zapapachos, y todas seguimos igual, lo único que miramos son los chiquillos crecer, todo mundo ya está creciendo, y lo más, más feliz que me hace sentir a mí, es el saber que esos niños, bueno, yo puedo hablar de mi niño, que es un hombre de bien, que es un hombre de, trabaja mucho, recibió su carrera, sigue con su novia, y me da mucha felicidad, para mí personalmente, eso, ¿verdad? porque, como decía mi madre, los hijos son prestados, nada más, ellos van a hacer su vida, van a estar todos bien, obviamente, mientras estén bien, yo feliz, y así de fácil, así de fácil, eso sí, ya no más, ya uno no más empieza a mirar más como viejita, pero pues, pues así somos, en la vida, somos, todos crecemos, todos nacemos para ser, para crecer a morir, espero uno en Dios, ¿verdad? porque muchas personas no llegan a esa edad, aquí les platico en breve, allí en la casa de ustedes, aquí en la casa que teníamos, que era de mi madre, en aquel entonces, que le había comprado, líricamente, ya al lado de la casa, se suicidó un niño de 17 años, 17 años se suicidó el niño, si imaginan cómo está esa pobre madre ahorita, y es nuestra vecina, y digo, wow, que Dios lo tenga en gloria, pero, hay que ayudar a esa juventud, que está como que, ahora días, me he dado cuenta, que ahora que regresé a Long Beach, después de muchos años, tantas cosas que han cambiado, y digo, wow, ya, en mi tiempo no hacíamos eso, pero pues todo va cambiando poco a poco, y para, y yo para hacer este video, para todos mis seres queridos, para toda mi familia, es para decirles que estamos bien, gracias a Dios, gracias a Dios, estas, conversaciones con mis seres queridos, aquí en Long Beach, tener esos abrazos, admirarlos, mira cómo está todo, es como, los miro, y como, nada ha cambiado, la única que ha cambiado soy yo, obviamente, porque ya no tengo casa, aquí en Long Beach, pero, regresa uno, y te da la bienvenida, pásale, está tu casa, aquí está, vente a comer, vente a quedar, vente, a convivir con nosotros, ayer, hay muchas cosas, que no puedo compartir, por privacidad, obviamente, pero, aquí nomás les comento, unas familias grandes, bien bonitas, todas, y conviviendo, yo extraño mucho eso, viviendo en Wisconsin, extraño mi raza, extraño las comidas mexicanas, extraño la diversidad, que tenemos aquí, de culturas, coreanos, chinos, iraní, de todas partes del mundo, eso es lo que extraño, ya en Wisconsin, extraño, pues obviamente, la gente, y también, porque hay muchas cosas, que hacer aquí, pero yo ya, como ya estoy más, más grande, obviamente, ya no pienso tanto en eso, pero sí, pienso en, la diversidad, en la comunidad, donde estoy, también estoy muy bonito, gracias a Dios, hay también muy, muy grande convivio, pero para mí, personalmente, como les voy a dar un ejemplo, ayer que sepultamos, a un ser querido, pues allí en convivir, allí toda la, toda la raza, toda la familia, echando, echando charras, cotorreando, allí echándose carrilla, uno a otro, así con nuestro idioma, mexicano, como nuestros lingos, eso es lo que extraño, personalmente yo, pero como quiera, hago este video, así con mucho optimismo, con mucha posibilidad, y dar gracias a Dios, que finalmente, todos esos muertitos, que tenía acá encima, mira, descansen en paz, yo seguiré orando, por todos ustedes, y a los que estamos vivos, muchachos, muchachas, hay que estar bien contigo misma, hay que estar bien con, con nuestros seres queridos, hay que estar bien con tus amistades, no quemen tus puentes, antes de cruzar, no hables mal de las personas, si no sabes lo que está pasando, no asumas, porque eso es muy feo, mejor preguntar directamente, yo me doy cuenta a quien, siento que me aprecia, que me quiere, porque, luego luego, oye Jessy, ¿por qué no has mandado mensajes? ¿Estás bien? Eso como que no es, está raro, está raro, y allí empezamos a platicar, son las personas que te quieren, que te aman, eso es muy bonito, eso es bien bonito, se me fue la voz, porque estoy tomando café, está frío aquí muchachos, son las personas que te quieren, que te aman, que te, oye, huereja, patas de coneja, ¿dónde andas? huereja, patas de coneja, así me dicen a veces algunas personas, y, pues esto es bonito, este mensaje, desde aquí de mi bello Queen Mary, en Long Beach, pórtense bonito todos, estén bien con ustedes, estén bien con toda su familia, recordemos que, en esta vida, la vida pasa tan rápido, que si no la gozas, mañana puede ser muy tarde, y así los dejo con este mensaje, muy positivo, porque la voz se me está yendo totalmente, y no quiero enfermarme, entonces Diosito me los bendiga mucho, gracias por, por mirarnos aquí, y pues nos miramos prontamente, aquí hay más videos, aquí en Facebook, YouTube, y todo este rollo, ¿sales? bonito día, bendiciones, pórtense bonito, que nada les cueste, y los dejo con mis lemas, la mentira y la droga, nunca se logra, la verdad, siempre llega más lejos, que la mentira, no nos dé pena, el decir las cosas, sale como son, y no se ofendan, porque la verdad, es así, la comunicación, es la llave, a una mejor relación, en todas partes, la vida es corta, aprovechala hoy, porque mañana, no sabe uno, bendiciones,